Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la educación es el motor que mueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en todos los ámbitos y afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Una reforma como la educativa requiere de sumar esfuerzos y de tener claro el papel que jugará cada sector de la sociedad civil. De ahí que autoridades, maestros y padres de familia deben asumir un papel más proactivo creando canales y hábitos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre los tres sectores básicos del sistema educativo nacional. La política de participación en la escuela de los padres de familia o tutores plantea una misión en común. Que la educación, pensada como formación y promoción de valor y actitud vital, solo se puede realizar plenamente si se trabaja en conjunto. Hoy en día, un problema que se está generalizando de forma alarmante en la sociedad mexicana es la desintegración familiar. Este fenómeno tiene como efecto la multiplicidad de familias monoparentales y disfuncionales. Sin duda, esta situación ha repercutido en la educación, cuidado y desarrollo escolar de nuestros niños y jóvenes mexicanos. El último estudio realizado por el INEE sobre el Panorama Educativo de México del 2014 señala que solo 3 de cada 10 estudiantes son asistidos por sus padres de familia en las labores que se realizan en la casa. Asimismo, menciona que para mejorar la calidad de la educación es indispensable una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes. Ahora bien, la Ley General de Educación, tras la Reforma de Septiembre del 2013, tiene entre sus principales objetivos el asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, de los padres de familia y docentes. El 7 de marzo del 2014, el Ejecutivo Federal, a través de la SEP, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social, mismos que tienen como principal objetivo fomentar la participación en la educación de los diferentes actores involucrados. Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, es importante recobrar sus principios doctrinarios y acercarlos a la sociedad mexicana en general. Para nosotros, seguimos pensando que es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de la más alta calidad, para lograr ciudadanos plenos, pero al mismo tiempo, hay que cambiar la inercia, descentralizar en las autoridades educativas y los maestros nuestro proceso educativo nacional. De igual manera, entendemos que la educación integral infunde afecto y proximidad, forma en valores como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el cuidado al medio ambiente y la solidaridad y la igualdad. Si bien es cierto que la reforma a la Ley General de Educación del 2013 impulsó el tema con la adición del artículo 23 bis, en la realidad, aún queda muy endeble la participación de los padres de familia en los consejos. En razón a lo anteriormente expuesto, proponemos con esta iniciativa adicionar una fracción 12 sextus al artículo 4º de la Ley General de Educación para establecer como atribuciones de las autoridades educativas federales y locales de manera concurrente la promoción, información y capacitación de la comunidad escolar con el propósito de difundir los beneficios y el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas. Mientras que en el caso del artículo 66, se busca establecer la obligación para quienes ejercen la patria potestad y la tutela de participar y colaborar en los consejos de participación social, cuando así les sea requerido. Por otra parte, también es importante infundir que deben respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos la autoridad del maestro o docente y las normas de convivencia de los centros escolares. Esta propuesta busca, en efecto, fortalecer esa participación, conocimiento y el respeto a quienes ejercen la profesión de enseñar, formar y educar a nuestros hijos como una estrategia para lograr una mayor participación e involucramiento por parte de los padres de familia en nuestro proceso educativo nacional. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada Mates Sanz. Gracias, diputada Mates Sanz.